en este vídeo te vamos a mostrar cómo se instala cómo funciona en la luminaria solar de calle en este caso es de 100 watts pero es igual para la de 200 y la de 300 watts también tenemos el panel solar con la extensión de cables y la luminaria solar con la otra punta fíjense que ahí en ese hay un puntito una muesca que tiene que coincidir exactamente con ese agujero si no no va a cargar y no va a funcionar como corresponde tiene que entrar suavecito y se van a dar cuenta porque una vez que se conectó ya empieza como a cargar ahora va a cargar mínimamente porque está dentro bajo techo pero cuando está el sol carga full viene con esta tuerca para que no se salga se aprieta hasta donde hace tope sin forzarla y ahora vamos a ponerlo si esto no tiene sensor de movimiento no le hace falta porque la idea es que ilumine cuando no hay sol entonces hay dos formas lo podemos prender directamente con el on y le damos más o menos intensidad de luz vamos subiendo bajando con el control remoto y la otra ahora la apagamos la otra posibilidad es prenderlo en automático que es la que recomendamos porque en automático cuando detecta oscuridad va a encender solo y cuando amanece va a apagar de esa forma el control remoto se usa solo la primera vez y después se guarda lo que recomendamos es sacar las pilas para guardarlo para que no se sulfate porque no lo vamos a usar por mucho tiempo también se puede programar para que quede encendido tres horas cinco horas u ocho horas estas enormes ventajas que tiene este tipo de luminarias solares es que uno la instala en el lugar donde quiere siempre y cuando tenga sol pleno no necesita cable no necesita mano de obra y no paga la factura a fin de mes entonces volvemos a apagarlo y si lo queremos prender en automático lo prendemos en automático o lo apagamos y lo prendemos con el on directamente para que quede fijo eso sería todo lo apagado esto es bueno lo apagado lo apagado Gracias.